Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Super Stardust HD, bueno HD porque estoy grabando por componentes así que no va a ser HD, pero bueno, vamos a probar este juego, este juego es de naves, este lo he catao 5 minutos, he jugado una partida y media y me ha gustado bastante, o sea, me ha entretenido para... Para lo que es, y para lo que supuestamente vale, así que vamos, este es antiguo, estamos en 2016, casi lleva ya 10 años este juego, así que vamos a echar una partida a arcade, y vamos a jugar, no es fácil porque no he jugado mucha, así que vamos allá, continuar, Continuar, continuar y continuar, así sincronizamos el audio mientras de esto, así que vamos allá, voy a hacer un poquito más grande la pantalla porque yo la veo en 720 y... Hostia, a ver, ahora, ahora lo veré, ahora lo veré mejor, bueno, es activar la tiesto, tenemos 3 armas, esta la azul, bien como... Se nota, bueno, yo noto que es más potente, ahora la tiramos con más velocidad, tenemos la verde, y... y como un lanzallamas, y tenemos que evitar que nos... que nos den las rocas, o cualquier... Y tenemos que evitar que nos den las rocas que nos den las rocas que hay que nos den las rocas que haya a nuestro alrededor... Bueno, me ha parecido interesante el juego, aunque lo he probado con el HDMI, y tenemos que aguantar todo lo posible. Vamos a hacer esto, mirad con las roques, esto salen como les da la gana, eh. Vale, ya nos salen bombas, mirad que hoy hemos estado cerca, y tenemos que coger también potenciadores, porque... No, no, no llega muy lejos el arma, y tenemos que ir mejorando nuestra nave, podríamos decir. Y bueno, vamos a destruir la bomba, vamos otra poco, mirad abajo, aquí hay que tener muchos reflejos, y ya, no sé qué me pasa, estoy animado porque tengo el fluj, y también tenemos esto. Pero ahí va a caer algo, una nave, vamos a destruirla, vale, fuera, cogemos el bonus, y estoy... estoy... me gusta, me gusta. Y estoy muy animado porque... o sea, me veo bien comentando estos juegos, son juegos diferentes a los que juego yo, no he jugado en mi vida a estos juegos. Ya sabéis que yo de un charter y poco más, y... me gusta, uy, 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 ¿y esto? ¿Esta roca? Ostia, 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 vamos a hacer la buena, a ver, como veis que destroza más, y ya podéis ver, veis, da como si fuese la vuelta al planeta. Pues no sé qué sucede, ruido, vale, hay como un sano, hay que tener muchos reflejos, sobre todo mirad toda la pantalla, y aguantad todo lo posible, hasta sobrepasar el nivel, vale, por aquí nos quedan dos, vale, completado, pase dos completadas, o sea... No he llegado aquí, a la tercera no he llegado todavía, así que vamos a continuar, a ver, cuidado, cuidado, que esto se llena de... vale, una estrategia había pensado hacer esto, pero veo que no sirve, y estas son muy, muy lentas para... Para de esto, pero lo bueno que tiene... uy, vamos a llegar en de esto, y viene... Vida... vale, damos la vuelta... Me gusta mucho el... la velocidad esa, que nos puede evitar bastante peligros, y se rellena cada pocos segundos, veis la barrita de abajo izquierda... En la parte inferior, pues eso es la velocidad que podemos pasar por las rocas sin que nos hagan daño. Y bueno, bueno, estamos aguantando bastante, ¿eh? No me lo estoy creyendo, antes he muerto a la primera, y... vamos, un momento que me coloco bien los cascos, porque... Creo que no escucharéis... El audio de la tele, porque... A lo mejor escucháis los gatillos, pero... El audio de la tele no lo oiréis, solo lo oiréis con la capturadora... Y bueno... Vamos allá, vamos allá, vamos allá... Vamos a continuar... Con el tarracho... Vale... Aún tenemos... Un primer nivel esto... Hay que recordarlo ya... Como veis... Como veis... Ahora... Está como si fuese la vuelta... En... Los poetes... O... O las aviones... O las balas... O los láseres... Vamos a llamarlos los láseres... Pues... Vamos... Por aquí... Cuidado... Vale... 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 He tirado una bomba ahora... Porque... Me veía... Me veía mal, eh... Me veía muy mal ahí... En este plan... Vale... Damos la vuelta... Vale... Por aquí... Vale... Por aquí... Vamos a dar una bomba... Me está gustando mucho... Vale... Muy bien... Vale... Muy bien... Continuamos... Y... Vamos allá... Vamos allá... Eh... No sé qué es ese ruido... Vale... Están los bichos estos... Y parece que se llene alguna vez... Vale... Por aquí hay uno... Por arriba... Por aquí... Por aquí... Este no ha pillado casi... Cuidado arriba... Cuidado abajo... Cuidado arriba... Vale... Hay que tener mucha concentración... Porque... No veas... Vale... Vale... Vamos aquí... A ver... Abrimos paso... Abrimos paso... Nos tiran bombas... Y nos tiran de todo, gente... Tira la bomba... Tenemos cinco bombas... Bueno... Cinco nucleares... Cuidado... Y todavía no hemos muerto... Es que... Es que no me lo estoy creyendo... ¿Veis? Ahora dura más el... Esto... Ahora tenemos dos cohetes... No... Seguimos teniendo... Uno... Pero este es el potente... Vale... Ya no lo hemos jugado ahí... Atacamos esto... Vale... Cogemos esto... Vale... Tendremos las piedras... Tendremos... 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 Seis bombas... Bueno... Bueno... Me gusta, eh... Me gusta... Me gusta esta partida porque... Estoy comentando... Jugando... Que eso es muy difícil en mi... Jugar... Y comentar... A la misma vez que estoy jugando... Porque me gusta mucho... Concentrarme... Y encima... En un juego de reflejos... O sea... Y aunque estén fácil... Disculpa... Y mientras... Aunque estén fácil... El juego es... O sea... Aguantar aquí... Hay que tener muchos reflejos... Os digo... Hay que tener muchísimos reflejos... Espero que no haya más dificultades... Que no haya... Difícil o cosas así... Porque si no... No vamos a morir... Vale... Mejoramos esto... Vale... ¿Veis? Ahora... Teníamos que salir de ahí... Como sea... Tenemos 4 vidas... Ahora tenemos 2 disparos... Y de los otros... Tenemos... 2 disparos... Y dispara mal... Rápido... Vale... Cuidad... 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 Vale... Pegamos el... Esto... Por aquí... Paso por aquí... Tenemos que coger el bonus... Que el bonus va bien... Y a ver... A ver... Que hay más por ahí... A ver... Que llevamos... Cuatro vidas... Vale... Pues bueno... Y tenemos 6 bombas... Uy... Uy... Que se me ha dado eso... Vale... Vamos a cambiar... Para que destruya un poquito más... A ver... Hay algunos que parece que vayan a por mí, eh... Vale... Cuidado... Esto parece bueno... Vale... El cohete... De 3... Y creo que ahora disparamos... 3... Así que... Perfecto... Ok... Todo... Cuidado... No han salido ahí, eh... Cuidado bomba... Cuidado... Cuidado... Cuidado esa bomba... Uy... No sé cómo lo estoy moviendo, eh... Y lo he superado... Es que no me lo estoy creyendo... No ha aguantado... Es que no ha aguantado esto... Vamos a continuar... Vamos a continuar... Vamos a destruir... Esta bomba... Creo que nos están llenando de... De cosas... Del espacio este... Eh... ¿Qué pasa? Vale... Que dan por abajo... Seguimos para delante... Seguimos... 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 Cuidado esto... Vale... Eso es esto... Uf... 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 ¿Qué coño es eso? Vale... Cuidado... Vale... Uf... Que también nos tira cosas, eh... Vale... Que viene... Que viene... Cuidado... Cuidado... Mier... Nos... Nos ha... Nos ha dado, eh... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Es que... Con tantas luces... Es muy difícil, eh... Concentrarnos... Hostia... Creo que... Tenemos que... Darle a los cohetes... Que tiene la nave... Hostia... Me... Me quedo... Mirando la nave... Me desconcentro... Vale... Vale... Otro cohete... Cuidado... 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 Vale... Perfecto... Nos dejamos... Vamos aquí... Nos dejamos... A ver.. Nos dejamos... Vale... Pasamos... A ver... Dejaamos el espacio... Cuidado... 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 Caliente de arriba... De arriba... Vamos... No estoy muy cerca porque si no es más difícil, ¿dónde está? ¿Vale? ¿Muerto? ¿Dónde está? ¿Vale? O sea, nivel completado. La primera vez que completó un nivel entero y no sé si nos dará trofeo. Pero espero que sí. Continuar. Planeta abierto, planeta con ventina ya disponible. Ahí nos ha dado un trofeo, así que continuar. Y aquí, gente, voy a dejar el vídeo. Ha sido un vídeo... A mí me ha gustado la forma de comentar que he tenido en este vídeo porque he estado hablando casi todo el rato. Y eso en mí no es rarísimo verme hablar todo el rato en un vídeo. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado el Super Star... HD. Stardust o no sé cómo se llame. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.